La cámara chambea, la que si chambea, a lo que si Nos echamos una cumbia rasposa Vamos y caballeros Con esta ronda Queremos ver la pizallera Y aun así no queremos que ninguna dama se me quede sin mirar Se llama la cumbia rasposa caballeros Hay muchas damas, vamos a sacarlas a bailar Porque maestro, para eso vinieron A bailar con sonido comada caballeros Y una rasposa Vámonos Venga los tambores La música sabrosa Dale Suave Venga el sabor Con la máquina Esta noche Y sin caballeros La cumbia chambea No, 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 queremos ver la pizallera Queremos ver la pizallera Una cumbia rasposa Agüevo 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 Como dice mi compadre Maranis Pizallena, pizallena, pizallena Agüevo Pues dale Dale Ya llegó la cámara Chambela Tony Martínez Filma la guerra No dice porque venimos Ya llegamos Y no nos vamos Quieren vernos Aquí estamos Tapaita Mugre Representamos Gran familia mexicana San Felipe Andacopiñon Vengan para Freddy Jure Ray Matravieso Johnny De Gaño Milly, Fanny, Gasper Papirini, Cholo y El Fari Yogi Pizzi, Tony y Mananas Vengan para Añaris Es Españoles y Chamaquino Santana Negus, Mario Presente, soy Un chingo de cumbolesos Ya llegó la mugre De Diego y Mario Para Santana Chola El Cholo El Fantasma Angelito La Mugre de San Esteban Santana Para el Tremieso La Mugre Chihuacán San Luisito Quiluco Presente, soy Con la mugre Y más mugre Un chingo de cumbolesos Desde Legwood Con mis dos amores Allá en México Mi pequeño Joel Mi princesa Belinda De parte de su papi Freddy Y su mami Yaneli Con mucho, pero mucho amor Los extraño mis amores Hasta México Se me saludo Mientras 27 andamos Todos Legwood Controlamos Nos buscan Dos atlizos Estamos Gran familia Representamos Mario Loco A San Luisino Santa Lucía La Vuelta Colonia La Libertad Gran familia mexicana Cumbres y más Peripiolín Chalán Grande mexicano Chapán de Giro Y el Corona Nifrogi Presente, soy Fuerte de la 27 Mugre y más mugre Venga San Luis Mugre, mugre, mugre De la 26 Venga Porque somos poblados Cerveñosos Estamos gruesos Somos mugrosos La familia mexicana Tiramos Pal famoso Yogi Leigo y Barrio 27 Santana Forge El Pielín San Pericaguamo Y el Chapán Pachema Fisi Zapalazo Güero Maca Gordo Y el Chamaquino Cholo Yogi Bocanas Mis carnales Hasta el cielo Para Muñeco Y Macanas Y Esnar Espai Pitufo Corres Y Mejana En chanclas Hasta el cielo De chanclas Siempre nos recordamos Mugre y más mugre Un chingo de cumanasos Damn It's that cumana vibe Todos mis chavones Frimos En el Paseo y Barrio Báilele bonito Báilele Báilele Gran familia mexicana Báile bonito Vámonos Pese que debemos de venir En el Paseo Estamos aquí A Itamugre De la 27 Santana Chema Y el Cholo Antony Yogi Y el Quirín Entrevieso Pachamaquista Y el Perico Y el Freddy Bucanitas Saúl de Cisemani Pesadilla Y el Perico Y el Nesper Y el Nesper Y el Niguero Ray Pollo La familia mexicana Un chingo de cumanasos Ya venimos Ya llegamos Maita Mugre 27 Y el Nesperin Mario 5 de mayo Sanistito Con el Nesper Jefe de jefes Es el pinche casi El Nardinha Es el Pielín Santana Es el Chema Es el Frijol El Solo Es el Corolla Y se vengan Para el Giro El Mexicano Es el Chapa El Líder Es el Chalón Y su Nero Maita Mugre De la 27 Es el Río Todos los mechamangas Soy Mario Nifrasgui Toda la Mugre De la 27 Para el mechamangas El Gaspar Con el Chicano Agua En Estúpera Perlita Ramos La linda Toñita Con juguitos bonitos Siempre invitada Nunca igualada Para su amor chamaco El bueno Una D En Mi Un palazo de amadrazo Dice No te presumo tener A la banda más famosa Te presumo A la niña más hermosa A la preciosa Con mucho amor Lo dice el PIC Gran familia mexicana Hasta Maraquita la Bella Allá se me saluda Con más Chicano Ajá La hermosa Chime Chime Salgado Sonido Se derrumba Como no se paró Si tuvieras cinco maletas Te regalaría Como no nos tengo te regalo Cinco letras te amo Mi preciosa Maraquita La Bella Pero muy bella Como no se paró Chico Con cantor Y se me lo entira Y se me lo entira Más Cumbia Ay Dice el caballo Dice el caballo Tú y la tembra chambera Ay Mamá No se van a roda Por el Kumanita No se Salicito que lo te peguen Por supuesto A nuevo Es el Kumanita presente hoy Con gusto Y va de nuevo Mexicano bandido Chau Chau